Con una sencilla ceremonia en el Teatro Municipal de San Javier, se firmó el acuerdo mediante el cual el Ministerio de Educación traspasa 900 millones de pesos para el mejoramiento y remodelación de tres escuelas rurales de la comuna. Esta oportunidad hemos querido junto con el alcalde celebrar un compromiso de firma de convenio donde tres establecimientos de la comuna de San Javier van a recibir importantes aportes, cerca de 300 millones cada uno para el mejoramiento de la infraestructura, que es el proyecto que ellos postularon a través del concurso de conservación. Destacar el trabajo de los equipos del municipio, que han hecho una tarea titánica de poder presentar tres proyectos y los tres fueron admisibles. Aporte que permite que escuelas rurales de la comuna puedan comenzar obras que mejoran sustancialmente los recintos de beneficio de los alumnos y educadores. Por lo tanto, a nombre del Ministro de Educación, Rolf Figueroa, felicitamos a las escuelas por estos importantes recursos que les van a ayudar a mejorar la infraestructura y que va a permitir que nuestros niños, que nuestros profesores, asistentes, estén en mejores condiciones trabajando y así poder lograr mejorar la calidad de la educación. Se trató de un proyecto diseñado por SECPLA de San Javier, el que obtiene recursos del orden de los 330 millones de pesos para cada una de las tres escuelas postuladas. La verdad que estoy muy contento que el Ministerio de Educación nos haya considerado a estas tres escuelas, tener este dinero de un proyecto que presentamos nosotros en el departamento SECPLA, bien hecho, lo presentamos al Ministerio y que hoy día se nos está entregando 900 millones de pesos a las escuelas, cada una con 300 millones, la escuela de Niribilo, de Puente Pando y, por supuesto, Obadilla. Esto significa una remodelación de muy buen nivel por cuanto es la seguridad que nosotros queremos en las escuelas municipalizadas y, por supuesto, para recibir el próximo año a los niños y niñas que van a llegar presencialmente a estas escuelas. Obras que comenzarían a ser ejecutadas a comienzos del mes de diciembre. Yo diría que se está emparejando por cuanto ya teníamos remodelación en baquería, teníamos remodelación en la escuela de Tadontinaja, estamos preocupados también ahora de estos colegios que están en el sector oriente de la comuna y creo yo que vamos por un buen camino. De a poco, paso a paso, vamos a ir presentando proyectos para nivelar de alguna forma que queden bien hechas estas escuelas que son un poco ya antiguas y que se van a remodelar un poco más modernas e inseguras. Lograr una educación de calidad no solo pasa por la parte pedagógica, sino también por el lugar donde se entrega, algo que en San Javier tienen claro, por lo que anticipan que seguirán buscando recursos para lograr el mejoramiento de otras escuelas. Gracias. 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 Gracias.